¿Qué tal amigos? Deseo que se encuentren maravillosamente bien y bueno pues yo súper contento especialmente por la respuesta que ustedes han mostrado en todos y cada uno de los vídeos que he estado produciendo en este canal. El canal que es de todos ustedes porque es para su servicio así que sigan invitando a sus amigos, a sus distribuidores, a sus clientes para que estén súper informados y sobre todo tomen conciencia acerca de lo que es tener un estilo de vida saludable y una excelente alimentación. ¿Para qué? Para alargar nuestra vida, para pasárnosla bien, para tener bienestar en nuestras vidas. El tema pasado tuvo mucho interés que es el tema de nutrición celular y en particular este tema podría ser un tema complementario que es el tema de bienestar digestivo en el cual vamos a hablar acerca de cómo nuestro organismo es capaz por medio de este sistema maravilloso, el sistema digestivo, de transformar todo lo que comemos en materia útil para cada una de los billones de células que hay en nuestro cuerpo. Así que vamos a comenzar, espero que la información sea útil para todos ustedes y recuerden que cualquier pregunta o duda la pueden anotar en el área de comentarios y yo estaré pendiente de responderlas tan pronto como no sea posible. ¿Ok? Así que vamos a comenzar amigos y para iniciar me encantaría compartirles información que es sumamente interesante. Ya se imaginarán que el sistema digestivo tiene mucho trabajo. Imagínate que nosotros por lo menos metemos comida una, dos o tres veces al día. Hay quienes la meten más veces. Por lo tanto, las células de nuestro sistema digestivo están en un constante trabajo y solamente para abrir un poco tu imaginación te quiero compartir esta información. ¿Ok? Y quiero que lo sepas porque es algo que verdaderamente vale la pena. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo procesa alrededor de 50 toneladas de alimento en toda una vida. Es capaz de transformar los nutrientes en energía orgánica y en materia útil para todos y cada uno de los billones de células de nuestro cuerpo. El tránsito intestinal, es decir, el tiempo que tarda la comida desde nuestra cavidad oral hasta salir de nuestro cuerpo puede tardar desde 20 horas hasta 5 días. Esto significa que depende mucho del tipo de alimento, de su complejidad y de nuestro propio proceso digestivo el tiempo que puede tardar un alimento dentro de nuestro sistema. Se considera la indigestión como un síntoma general del sistema digestivo, que no es otra cosa más que todo tipo de malestares a nivel abdominal, en el vientre, desde dolor, movimiento, etcétera, que generalmente resultan no ser producto de una enfermedad, sino simplemente reflejo del mismo funcionamiento del sistema digestivo. Por ejemplo, hay alimentos que te provocan mucho movimiento intestinal, hay alimentos que de repente te producen un pequeño piquete en el sistema digestivo, pero todo esto se considera, entre paréntesis, normal, ya que no está relacionado a ninguna enfermedad. Por otro lado, se considera normal la producción de gas en nuestro sistema digestivo, por lo tanto, es normal que produzcamos eructos y flatulencias a lo largo del día y se considera que una cantidad máxima de 20 serían considerados normales. Un poco más de gas podría ser ya considerado un problema patológico o incluso estar relacionado con alguna enfermedad. Así que, como ustedes se lo están imaginando, hay un desgaste tan importante en las células de nuestro sistema digestivo que este está sometido a una serie de restauraciones constantes. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se va restaurando nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, las células del estómago se cambian, se renuevan cada dos a nueve días y la diferencia, vuelvo a insistir, radica en el estilo de alimentación y la forma de alimentación y, por supuesto, la parte genética de cada individuo. Las células del intestino delgado, ok, conocidas como las células pared, que son las principales células de absorción, se renuevan cada 20 días. Las células del colon, ok, que son las criptas llamadas del colon, se renuevan cada tres o cuatro días. Y las células madre, que generan prácticamente todo el revestimiento intestinal, se renuevan aproximadamente cada cinco días. Obviamente, esta información es información que tiende a cambiar, porque cada día existen diferentes tipos de investigaciones que permiten de una manera u otra poder tener mucho más precisión en este tipo de cálculos, ok. Por otro lado, quiero comentarte como una especie de resumen que particularmente nuestro sistema digestivo convierte la comida en nutrientes a través de tres pasos importantes. El primero, dice, es la digestión completa, ok. Se considera digestión a la parte inicial de nuestro sistema digestivo, que es donde los alimentos, desde la masticación, se van rompiendo en nutrientes, logrando que las proteínas, por ejemplo, se rompan en pequeñas porciones conocidas como aminoácidos, que los almidones, por ejemplo, se rompan hasta convertirse en glucosa. Y una vez que estos nutrientes están ya convertidos en esto, ok, que son moléculas mucho más pequeñas, pasan entonces por el intestino delgado, donde se lleva a cabo el proceso de absorción, donde los alimentos se mueven del interior del intestino y pasan entonces a la sangre misma, que los distribuye a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y finalmente, el metabolismo, que es donde los nutrientes, ok, son utilizados por el organismo. Por ejemplo, la glucosa es utilizada para producir energía y los aminoácidos son utilizados para construir células musculares, para fabricar hormonas, para fabricar enzimas y demás sustancias que pueden ser de gran utilidad a lo largo de todo nuestro sistema, ok. Existen básicamente cuatro funciones esenciales en el sistema digestivo. Es importante conocerlas. Estas cuatro funciones particularmente son conocidas como la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. Es decir, motilidad es todo el movimiento que hace nuestro sistema digestivo. La secreción es la producción de todos esos jugos gástricos y entéricos que contribuyen a que se desbarate la comida para convertirse en pequeñas porciones de nutrientes. Y la digestión, ok, que es justamente todo ese proceso que se lleva a cabo principalmente en el estómago y finalmente la absorción, que permite el aprovechamiento de nutrientes de nuestros alimentos para poderlos integrar finalmente a nuestro organismo, ok. Existen diferentes etapas de la digestión que comienzan principalmente por la introducción de comida en nuestra cavidad oral y la masticación y la insalivación de esa comida. Después, el efecto de tragar esa comida ya convertida en bolo alimenticio conlleva la etapa de la propulsión. Después, esta etapa de la propulsión, que es el movimiento del esófago que va bajando los alimentos a través del esófago y la deglución, que es el tragado de esos alimentos, ok, hasta prácticamente el estómago, donde se lleva a cabo la digestión estomacal. Después, se lleva a cabo la asimilación o absorción de nutrientes en el intestino y finalmente la eliminación, ok. Esa eliminación que produce prácticamente la materia fecal, ok. Ahora, dentro del proceso gastrointestinal, existen diferentes fases que tienen que ver con el funcionamiento ya no solamente del sistema digestivo, sino cómo nuestro cerebro coordina todas esas funciones para que se lleven a cabo de una manera ideal y el aprovechamiento sea el máximo. Así que existen diferentes procesos, seis procesos o fases gastrointestinales. La fase cefálica es cuando nosotros empezamos a pensar en la comida, la fase oral, la fase esofágica, la gástrica, la intestinal y la colonia. Lo voy a explicar de una por una enseguida, ok. Comenzamos con la fase cefálica, ok. La fase cefálica es la preparación mental para el consumo de los alimentos y que comienza cuando con nosotros empezamos a pensar en comida, ya sea porque vimos algo que se nos antojó o porque simplemente sentimos apetito. Se nos bajó el nivel de azúcar en la sangre, sentimos el vacío del estómago y entonces el cerebro empieza a prepararse para la alimentación. Y aquí hago referencia a un viejísimo experimento de Pablo cuando él sometía a un perro que lo acostumbraba que al escuchar la campana él iba a comer. Por lo tanto, el perro con solamente escuchar la campana activaba su fase cefálica y su estómago empezaba a producir jugos gástricos, ok. De tal manera que la fase cefálica prepara a nuestro cerebro y nuestro cerebro al sistema digestivo para el momento de la digestión, ok. De tal manera que esa fase cefálica nos lleva inmediatamente a la fase oral, en la cual o a través de la cual nosotros empezamos a tener presencia de alimento en la cavidad oral, ok. Nos metemos el primer bocado de comida a la boca y entra en contacto con la lengua, donde tenemos diferentes zonas que ustedes pueden ver aquí en la gráfica, donde tenemos la punta de la lengua que está particularmente dedicada a percibir el sabor dulce, la parte verde que está específicamente dedicada a percibir el sabor salado, las partes azules a los costados de la lengua que están enfocadas a percibir el sabor ácido y la parte posterior, que es la encargada de percibir el sabor amargo. Y la parte central, que es la que conjunta todos los sabores y se le conoce como umami, que percibe prácticamente todos los sabores en su conjunto, ok. De tal manera que cuando estas papilas, vamos a poner como un ejemplo, la punta de la lengua percibe que nos estamos comiendo un buen chocolate, y es en ese momento cuando ahí esas papilas mandan una señal al cerebro y este a su vez ordena al páncreas que se prepare para producir insulina, porque va a entrar azúcar, ok. De tal manera amigos, que la presencia de alimento empieza a generar señales importantes a partir de las papilas gustativas. Una vez que nosotros recibimos ese bocado de alimento, lo empezamos a masticar, a derra. Si nosotros masticamos apropiadamente los alimentos, ok, se dice que cada alimento debe ser masticado 30 veces. ¿Para qué? Para molerlo completamente. En el momento de molerlo, vamos presionando estas glándulas salivales que se encuentran en estas regiones y que producen saliva y que le inyectan a la cavidad oral. Esa saliva tiene enzimas que comienzan a ablandar lo que comemos, a desbaratarlo, ok. De tal manera que lo que producimos en el momento de hacer esa masa de alimento, le vamos a llamar bolo alimenticio. Es importante destacar que la cubierta interior de nuestra boca, que es la mucosa oral, muy especialmente la mucosa oral que se encuentra entre los labios y los dientes y debajo de la lengua, tiene una gran capacidad de absorción para alcohol y fármacos. Y esa zona se utiliza muchísimo, por ejemplo, para administrar ya sea medicamentos como la trinitroglicerina, porque queremos que se absorba rápidamente. Esta nos sirve para prevenir infartos, por ejemplo, o analgésicos de alta gama, como por ejemplo el coquetorolaco, que puede ser sublingual, o incluso medicamentos homeopáticos, que se diluyen en pequeñas capsulitas o glóbulos de azúcar con alcohol, que al meterlos debajo de la lengua se absorben rápidamente. Espero que hasta aquí vayamos claros con este punto, ok. Entonces, el siguiente paso es la fase esofágica. Muy importante, porque como ustedes pueden apreciar, cuando nosotros tragamos el bolo alimenticio, aquí tenemos una pequeña compuerta, ok. Esta pequeña compuerta se conoce como epiglotis, que cuando lo que tragamos es una comida, este epiglotis cierra y entonces se impide el paso de comida a este otro tubo que viene a ser prácticamente la tráquea, por la cual entra solamente aire, debería entrar solamente aire y de ahí directamente a los pulmones. Aquí entendemos que cuando una persona come sin conciencia, es decir, está comiendo y está platicando, está comiendo y está viendo televisión, no está teniendo conciencia al comer, es muy probable que su cerebro se confunda, la epiglotis quede abierta y entre entonces un poco de alimento al esófago, provocando obviamente que traguemos alimento hacia la entrada de aire y sentamos esa sensación de agua, ok. Es muy importante conocer este fenómeno porque no es otra cosa más que un conflicto neurológico que hace que esta pequeña compuerta se mantenga abierta cuando tragamos alimento y una parte del alimento pase directamente al esófago. Otra función importante del epiglotis es que cuando tenemos un reflujo, es decir, regresa comida hacia arriba, este epiglotis se mantenga cerrada para evitar que el contenido gástrico lleno de ácido entre prácticamente a la tráquea y de ahí peligrosamente puede llegar incluso a los pulmones, ok. Una vez que la epiglotis hace su trabajo, se produce un mensaje que llega prácticamente a la siguiente sección, que es el esófago, que empieza a contraerse, a contraerse para llevar ese volo alimenticio directamente al estómago, ok. Por lo tanto, el estómago se prepara, empieza entonces la fase gástrica con una regulación del cerebro donde el estómago empieza a producir ácido clorhídrico. Pepsinógeno, moco, bicarbonato, todos ellos en conjunto con agua producen los famosos jugos gástricos, que están ahí ¿para qué? Para desbaratar el alimento que viene ya supuestamente machacado por nuestros dientes y diluido por la saliva para poder llegar directamente al estómago, para poder ser sometido a un proceso de desdoblamiento y de dilución. Es importante mencionar que cuando nosotros no hemos masticado bien los alimentos y hemos tragado un pedazo de carne, por ejemplo, semi-masticado, ese pedazo de carne va a tardar más tiempo en el estómago y va a provocar que nuestro estómago produzca más ácido clorhídrico, más pepsinógeno para desbaratarlo. Es decir, el trabajo que no hicimos arriba en nuestra boca al masticar bien los alimentos, entonces lo termina siendo el estómago, forzando al estómago a hacer un trabajo mucho mayor y forzando la producción de todos estos jugos gástricos en una mayor cantidad. De tal manera que el estómago va a almacenar los alimentos durante un cierto periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que sean procesados, para que sean reducidos de bolo alimenticio a una, vamos a decir, a una papilla suave completamente diluida que vamos a conocer ahora como quimo. Ese químico se produce a través del movimiento del estómago, esta fase neurológica, una vez que el estómago ingresa al estómago, el alimento ingresa al estómago, perdón, se produce un mensaje al cerebro que da la orden para que el estómago se empiece a mover, ¿ok? A mezclar su contenido, produciendo entonces esta papilla conocida como quimo. Es en el estómago donde se produce el primer desdoblamiento de proteínas, se desbarata las proteínas y se convierten en aminoácidos. Es en el estómago donde muchas grasas también empiezan a prepararse para su paso por el intestino. Y es entonces aquí donde los alimentos en el estómago empiezan a producir una distensión, es decir, empieza a crecer nuestro estómago, estimulando receptores que hacen que se estire la pared del estómago para tener un trabajo mucho más eficiente, produciendo entonces ondas de contracción mucho más eficientes y obviamente estimulando el flujo de jugo gástrico para que entonces todo el trabajo del estómago sea lo más eficiente posible, ¿ok? Cuando el movimiento del estómago, conocido como peristaltismo, es suficiente, entonces ya el quimo se ha logrado, se ha logrado esta pequeña pasta, este pequeño puré de alimentos completamente, prácticamente destruidos y convertidos en masas de nutrientes, entonces se empieza a abrir una valvulita entre el estómago y en la primera parte del intestino conocida como duodeno, ¿ok? De tal manera que al abrirse esa valvulita, pequeñas cantidades de quimo pasan al duodeno y es ahí justamente en el duodeno la primera parte del intestino, ¿ok? Cuando se considera que los alimentos llegan a la fase intestinal. Aquí, entonces, el intestino empieza a generar reflejos que tienen efectos inhibitorios que hacen que al entrar ese quimo al intestino delgado, se reduzca la contracción del estómago y el estómago sigue almacenando su contenido y lo sigue enviando de manera administrada hacia el intestino delgado, es decir, la primera porción del intestino delgado que es el duodeno, lo voy a señalar aquí, esta parte del intestino delgado que es bien importante, ¿por qué razón? Porque en esta parte se encuentra la conexión con la vesícula biliar que es una prolongación del hígado que va a almacenar los jugos biliares que se van a verter en el intestino delgado, ¿para qué? Para que se desdoblen perfectamente todas las grasas y también se conecta el páncreas, que no solamente produce insulina, el páncreas produce también glucagón, que es otra de las hormonas importantes, pero también produce jugos pancreáticos, entre ellos una enzima muy poderosa conocida como lipasa que destruye totalmente las proteínas para conformar entonces una gran cantidad de aminoácidos. De tal manera que como pueden ver en la gráfica, ¿ok? Viene el alimento saliendo del estómago y es ahí donde la vesícula envía esos jugos biliares y el páncreas envía esos jugos pancreáticos para que todos los nutrientes se vayan reduciendo a un tamaño mucho menor, lo suficientemente pequeño para que quede preparado para el proceso de absorción, ¿ok? Así que personas que consumen grandes cantidades de grasas van a provocar que la vesícula y el hígado trabajen a un potencial mucho mayor, personas que consumen grandes cantidades de alimento van a provocar un trabajo excesivo tanto del páncreas como de la vesícula biliar y esto a la larga puede producir acumulación de jugos biliares en la vesícula y producción de cálculos biliares del lodo biliar y probablemente una inflamación en esta zona que podría ser tremendamente peligrosa porque podría no solamente afectar a la vesícula sino también al páncreas, que es algo súper importante de saber, ¿ok? En la fase intestinal, a través de esa regulación neuronal, se empieza entonces ahora a distender, a agrandar el duodeno por la llegada de ese quimo, de esa masa nutritiva, ¿ok? Y produce entonces un reflejo enterogástrico, es decir, un reflejo en todo el intestino delgado que prepara al intestino delgado para que ahora sea este el que empiece a tener un buen movimiento. Entonces también se produce una hormona que le ordena al estómago a disminuir sus contracciones, se inhibe el movimiento del estómago, ¿ok? Y se incrementa la contracción del esfínter pílorico para que este vaya administrando la cantidad de alimento que sale del estómago hacia el intestino. Y todo esto se lleva a cabo a través de hormonas reguladoras. Es ahí, en el intestino delgado, donde se lleva a cabo la absorción de diferentes tipos de nutrientes, desde vitaminas, minerales, y como podrán ustedes apreciar en esta gráfica, hay diferentes zonas donde se absorben principalmente diferentes tipos de nutrientes. Por ejemplo, todos los acarios, los azúcares, el hierro, el calcio, la vitamina B9, tienen diferentes porciones del intestino delgado. Es decir, la primera porción es el duodeno, pero la segunda porción es el yeyuno, donde se absorbe en este grupo principalmente de nutrientes, perdón, y posteriormente el ilión, y por supuesto el colon, donde principalmente se va a absorber agua, y principalmente también se reabsorben algunos ácidos biliares, y por supuesto minerales como el sodio, el potasio, y el cloro. Así es, amigos, que esto es por demás interesante, y estoy convencido de que conocer esta información no solamente te ayuda a entender el cómo nuestro cuerpo funciona, sino el cómo, a través de nuestros hábitos alimenticios, lo que comemos, los horarios de los que lo comemos, la forma en la que lo comemos, altera dramáticamente nuestro sistema digestivo, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Solo déjenme compartirles cómo es que funciona el sistema de absorción, que es algo súper, súper interesante. La mayor parte de la absorción de nutrientes se lleva a cabo en el intestino delgado. El intestino delgado está tapizado en su interior por billones de pequeñas estructuras en forma de pequeños deditos, conocidas como vellosidades intestinales. Y justamente son estas vellosidades intestinales las que llevan a cabo ese trabajo. Se considera que si nosotros uniéramos todas las vellosidades intestinales de nuestro intestino delgado, tendríamos la capacidad de poder cubrir un área de aproximadamente 300 metros cuadrados de células dedicadas, especializadas y enfocadas en absorber nutrientes. Créanme que esto es súper importante, de tal manera que cuando nosotros queremos ver una pequeña vellosidad intestinal, encontramos justamente esto, una estructura que contiene en su interior una serie de características que son súper importantes. Por ejemplo, un montón de pequeñas células, que es todo esto que ven ustedes aquí, especializadas en absorber diferentes tipos de nutrientes. Y en el interior de cada una de las vellosidades, tenemos arterias, venas y vasos linfáticos o vasos quiríferos, que tienen la cualidad de poder. Entonces, si lo que se absorbe a través de la vellosidad es algo que esté diluido en grasa, se va a transportar a través del vaso quirífero. Si lo que se absorbe son otro tipo de nutrientes, pueden ir a través de venas o a través de arterias, de tal manera que todo esto se pone en acción y el proceso de absorción se lleva a cabo de una manera verdaderamente espectacular. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de algunas alteraciones a nivel del sistema digestivo que tienen que ver, fíjense, ni con la mala suerte ni con la herencia muchas veces, mucho más con nuestros hábitos alimenticios y lo que comemos. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo acostumbro comer demasiado y llenar a tope mi estómago? Bueno, pues mi estómago se va a ver obligado a producir grandes cantidades de jugos gástricos, entre ellos ácidos. Entonces, imagínate que este es el estómago y lo llenas de ácido. El ácido produce una espuma y aquí arriba tienes esa válvula, esa válvula, ¿ok? Que es un esfínter que controla el paso de alimento del esófago al estómago, pero que cuando ese esfínter recibe el impacto, por ejemplo, del ácido, se abre. Y cuando se abre, produce algo que se conoce como regreso. Es un regreso de todo el contenido del estómago, conocido como reflujo gástrico. Ese reflujo llega a una parte de nuestro cuerpo, que es el esófago, que no está preparada como el estómago y entonces empieza a inflamar. Veamos cómo funciona esto. Miren, miren qué interesante. Cuando nosotros tenemos esa inflamación constante en esta área, que es justamente donde se une el esófago con el estómago, la inflamación hace que se traccione el estómago hacia arriba, que es lo más frecuente, produciendo justamente esto conocido como hernia yatal, o paraesofágica, ¿ok? Puede haber una tracción del esófago hacia abajo, produciendo una hernia esofágica, ¿ok? La más común es la hernia yatal o paraesofágica, ¿ok? Algo bien importante aquí, ¿ok? Y quiero resaltarles que esto se produce por varios fenómenos. Punto número uno. Y es importante, por favor, tomen nota. Esto es importantísimo porque lo tienen que tomar en cuenta en su día a día. Evitar llenar el estómago al 100%. De hecho, la recomendación de los expertos es comer hasta llegar hasta el nivel 8 de llenado de tu estómago. Y con ello dejas un espacio suficiente para que el estómago lleve a cabo su trabajo sin tener que producir ese reflujo, que es esto que vemos aquí. Reflujo, regreso de comida hacia arriba. Otro punto importante. Después de comer, evita acostarte. Mira lo que puede llegar a suceder. Y quiero mostrárselos aquí con este envase que tengo en mis manos. Imagínate que todo esto es el contenido del estómago y que este envase es tu estómago. Cuando tú te acuestas, automáticamente, automáticamente, el líquido, el contenido del estómago se va hacia el esófago. Lo cual provoca, como todo esto está lleno de ácido, es muy quemante, porque el esfínter que está aquí, la válvula que está aquí, no tiene la resistencia suficiente y se abre. Y esto provoca un reflujo. Como tú estás acostado, ese reflujo llega hasta la garganta y te puede empezar a producir problemas de garganta que lamentablemente se pueden confundir con problemas de garganta y no son otra cosa más que problemas de reflujo gastrointestinal. Ahora, cuando este fenómeno se presenta con una mayor frecuencia, este reflujo puede empezar a provocar una inflamación tan grave que genera esto que conocemos como hernia yatal, ¿ok? Algo que solamente se resuelve a través de una cirugía. ¿Qué tenemos que hacer para evitar? Vigila muy bien tus horarios de comida, porque otro problema también es que tú comas a horarios diferentes y entonces tu estómago esté produciendo ácido todo el día, ¿ok? Y esa fase neurológica del arranque de tu comida se esté manifestando constantemente. Entonces tienes el estómago lleno de ácido sin alimento, lo cual es dramáticamente terrible. Es muy importante que tengas orden en tus horarios de comer. Punto número dos, no llenar el estómago al máximo. Y punto número tres, no acostarte después de comer. Importantísimo, ¿ok? Entonces, hablando de la digestión gástrica estomacal, debemos considerar que el estómago tiene una cualidad muy importante. Su interior está tapizado de células que son altamente resistentes. Tiene diferentes capas de células, de tal manera que pudiéramos decir que el interior del estómago está blindado. Por eso es que en su naturaleza, bajo condiciones normales, el estómago tiene una resistencia enorme a todos los jugos gástricos que produce en su interior. Por lo tanto, es muy probable que el estómago difícilmente se dañe, ¿ok? A menos que, y ahorita vamos al a menos que, por lo pronto quiero que observen que en su interior el estómago es rugoso, como si fuera un lavadero, donde al friccionarse, al moverse, todo su interior está desbaratando lo que contiene. Si además de ponernos estos jugos gástricos que podían compararse como una especie de ablandador, el impacto es impresionante. Y por eso tiene la capacidad de desbaratar todo lo que está en su contenido. Así que todas las células del estómago, en su conjunto, tienen la capacidad de protegerlo, pero además son altamente productoras de diferentes tipos de secreciones. Secreciones de ácidos, secreciones de enzimas, secreciones hormonales, que a lo largo de todo el proceso, tienen la capacidad de convertir eso que tú medio masticaste y que pasó al estómago en una pasta, en un puré, conocido como quimo, y que está preparado finalmente para pasar al intestino delgado. ¿Ok? Así que todo esto que tú estás generando, a través del movimiento peristáltico, así se le llama el movimiento del estómago, pasa finalmente a ese odeno. ¿Ok? Este bolo alimenticio que entró al estómago es procesado y produce entonces ese quimo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se produce la ulcera gástrica? Este es un punto súper importante. Quiero que sepan que las zonas donde se produce la ulcera gástrica generalmente es lo que conocemos como la parte inferior del estómago y la primera parte del duodeno, porque por gravedad ahí se va quedando prácticamente todo el contenido del estómago. Y se produce a consecuencia de que la alimentación abundante nos hace producir excesivas cantidades de ácido y en las que a pesar de la fortaleza del tejido interno del estómago llega a degradarlo, llega a herirlo, produciéndole erosión, inflamación. Lo que vemos en esta fotografía a través de una endoscopía no es otra cosa más que la erosión, la inflamación producida en el interior del estómago por el excesivo producción de ácido en su interior. ¿Ok? Por lo tanto, desorden en los tiempos de comida, acostarse con el estómago lleno y aquí subamos un factor adicional. Una vez que la herida está generada, es muy probable que esta herida sea el lugar ideal para que se desarrolle y crezca una de las bacterias más difíciles de erradicar, una de las bacterias más difíciles de sacar de tu organismo, conocida como el Hicobacter pylori, una bacteria típica de la úlcera gástrica, de la úlcera duodenal y que hay que tratar médicamente y que no hay otra opción para que esto se erradique, salga de tu cuerpo. ¿Ok? Así que, amigos, muy importante, recuerden hábitos muy importantes, horarios. Y si además el tipo de comida que acostumbras es altamente irritante, súper condimentada y rica en grasas, el impacto para tu sistema digestivo, particularmente para el estómago y el duodeno, es dramático. ¿Ok? Así que, hablando del intestino delgado, prácticamente son metros, metros, metros de intestino, seis, siete metros de intestino, que tienen toda esa superficie de alrededor de 300 metros cuadrados de absorción, que cuando éste se inflama, se produce un fenómeno conocido como enteritis, que es la inflamación del intestino delgado. Y quizá uno de los problemas más comunes que tenemos hoy al día, y sucede particularmente por la sensibilidad que muchas personas tienen a esta proteína pegajosa que se utiliza para hacer el pan, para las harinas refinadas, y que es una proteína que lamentablemente está presente en muchos alimentos y que produce la destrucción de las células de nuestras vellosidades intestinales, produciendo entonces zonas en el intestino de baja absorción. Y esa proteína se le conoce como gluten. Hay muchas personas que tienen sensibilidad o alergia al gluten y que no lo saben y que por alguna razón esto les provoca una menor absorción de nutrientes. Es importante saberlo. Este es un problema producido por una sensibilidad al gluten. Y por otro lado, la enteritis puede ser cualquier tipo de inflamación a nivel digestivo, particularmente en el intestino delgado, ocasionaría sea por una infección o por una irritación. De tal forma, amigos, que es importante revisar, y esto lo vamos a ver con mucha calmita, esos jugos digestivos tienen una finalidad. Es la mezcla de líquidos con enzimas, con ácidos que rompen los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Las enzimas que rompen carbohidratos y proteínas las produce el páncreas, ya lo comentamos, y las enzimas que rompen las grasas las produce particularmente el hígado. Finalmente, llegamos al intestino grueso. Justamente en esta zona se encuentra la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Y aquí tenemos una prolongación de nuestro sistema, vamos a decir, nuestro sistema linfático, es decir, nuestro sistema de filtro. Este sistema de filtro lo tenemos en diferentes áreas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es muy conocida las amígdalas. Las amígdalas son parte del sistema linfático. También los ganglios de las axilas o de la ingle son parte de nuestro sistema linfático y actúan como una especie de filtros que contienen bacterias, que contienen células, que contienen, porque no las dejan crecer, no las dejan proliferar, células, por ejemplo, transformadas. Y cuando esto sucede, particularmente en esta zona de nuestro sistema digestivo, se produce lo que conocemos como apendicitis, que es una inflamación de este apéndice permiforme. ¿Ok? Una vez que entran los alimentos o que entró ya el kilo, el producto final del kilo, que fue toda la absorción que se llevó a cabo, llega finalmente aquí el agua, los líquidos, y se lleva a cabo la absorción de agua y de sales minerales, particularmente minerales como el calcio, el sodio, el potasio, se empiezan a absorber aquí. El resto de todas las sales biliares también se absorben aquí. Y finalmente son eliminadas. El intestino grueso tiene esta cinta central que es un tendón del cual se sostiene toda la musculatura del intestino para contraerse de manera súper eficiente y en esa contracción eficiente del intestino grueso, esta peristalsis del intestino grueso, se lleva a cabo la parte final de nuestro proceso digestivo, que no es otra cosa más que la eliminación. ¿Ok? Hay tres secciones básicas del intestino, que es la parte ascendente del colon, la parte transversa del colon, la parte descendente y lo que conocemos como colon sigmoides por la forma de S que tiene. Finalizando, por supuesto, con el recto, que es algo súper importante. Ahora, ¿qué tipo de problemas podemos llegar a tener en el colon? Esta es una parte bien interesante. ¿Ok? Recordemos que el fenómeno más importante en el sistema digestivo es la inflamación. De tal manera que cuando la inflamación es en el estómago, se le llama gastritis. Cuando la inflamación es en el intestino delgado, le llamamos enteritis. Y cuando la inflamación es en el colon, le vamos a llamar precisamente colitis. Se puede dar por diversas razones, sin embargo, la más frecuente es por la calidad de nuestra alimentación. Si nuestra alimentación fue una alimentación carente de fibra, es decir, consumimos menos fibra que la que nuestro cuerpo necesita, el colon va a tener que contraerse con mayor fuerza, va a tener que trabajar más y esto le puede producir inflamación. ¿Ok? Sin embargo, también la falta de líquido, la falta de agua, puede producir una ineficiencia en el trabajo del colon y por consecuencia también un tránsito fecal, es decir, el movimiento de todos esos residuos a lo largo del colon puede ser mucho más lento, provocando estreñimiento y por supuesto inflamación. Sin embargo, en esta gráfica vamos a poder apreciar con mucho mayor claridad los diferentes retos que podemos llegar a tener en el colon. Por ejemplo, la acumulación de residuos por un tiempo prolongado en esta parte de nuestro sistema digestivo, en el colon, puede llegar a producir alteraciones en su interior, como por ejemplo pequeños pólipos. ¿Ok? Estos pólipos que son como una especie de barritos en el interior del colon, que a la larga, cuando son frecuentes y empiezan incluso a sangrar, podrían convertirse en cáncer, que es lo que vemos aquí. ¿Ok? Podemos tener también acumulación de bacterias en el colon y sucede que cuando una persona llega a acumular residuos a largo plazo dentro del colon, estos pueden alterar la pared interior del colon produciendo diferentes alteraciones, siendo la más frecuente el cáncer de colon. Sin embargo, cuando nosotros mantenemos este colon estresado, yo no sé si te has fijado que cuando tú estás muy presionado, muy estresado, sientes como mucha presión. ¿Ok? Bueno, pues esa presión se transmite al colon y producimos esto que se llama colon espástico. ¿Ok? Un colon apretado que produce que el residuo, todo lo que está en su interior, no pase con mucha facilidad y se produzcan estés fecales, es decir, popós en forma de espaguetis muy, 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 muy frecuentemente o en su defecto un colon inflamado conocido como megacolon por la acumulación excesiva de residuos. Cuando el colon tiene una contracción excesiva en su interior empieza a tener pequeñas hernias conocidas como divertículos que los vemos aquí, pequeñas hernias que son rompimientos de la fibra muscular del colon y que a la larga pueden llegar a romperse y esto es extremadamente peligroso. ¿Ok? Así que, obviamente, la mayoría de los problemas del colon, como ustedes podrán imaginarse, se producen por la calidad de nuestra alimentación. Demasiados irritantes, demasiados condimentos, demasiada grasa, bajo consumo de líquidos, de agua y bajo consumo de fibras. Por lo tanto, amigos, en realidad, la mayoría de los retos a nivel digestivo se deben principalmente a este tipo de situaciones. ¿Ok? La parte final del colon tiene la característica, tiene la cualidad de estar prácticamente llena de vasos sanguíneos. Hagan de cuenta que, como es el final de nuestro sistema digestivo, ahí tenemos como una especie de entretejido de venas, conocidas como el plexo hemorroidal, que es una serie de venas en el final de nuestro sistema digestivo, que es el colon. ¿Ok? Este es prácticamente el colon, prácticamente el ano, que está lleno de estas venas, que lamentablemente cuando nosotros tenemos mucho esfuerzo en el momento de evacuar, las vamos presionando y esa presión ocasiona que se inflamen y esa inflamación produce algo conocido como hemorroides. Las hemorroides pueden ser tan severas que pudieran incluso salirse del ano, ¿Ok? Y son extremadamente dolorosas. Son muy frecuentes en personas obesas, en mujeres embarazadas, porque si a esto tú le subas la presión que representa el sobrepeso o la presión del bebé dentro de la cavidad abdominal de la madre, pues obviamente esto exige un mayor esfuerzo, una presión sobre las venas y una manifestación mucho mayor. Así que quizá una de las resoluciones mejores para evitar este tipo de problemas es una vez más una alimentación saludable que no tenga irritantes, que no tenga tantos tantos condimentos, tanta grasa y por supuesto que contenga suficiente fibra y un consumo adecuado de líquidos para que este problema no sea tan severo. Ya tenemos diferentes grados de hemorroides hasta llegar a las hemorroides que son prácticamente imposibles de resolver a través de un tratamiento médico y que obviamente son de resolución completamente quirúrgica, es decir, a través de cirugía. Quizá uno de los retos más interesantes a nivel de sistema digestivo sea el reto de la eliminación, que es una de las grandes funciones del sistema digestivo y que están dadas particularmente por toda esa función que tiene nuestro colon de eliminar, pues vamos a decir que el residuo final de nuestra alimentación, de nuestra comida. Ya nuestro cuerpo aprovechó todos los nutrientes necesarios, todo lo que venía y que era útil para nuestra alimentación. Entonces, todo lo que no nos sirve sale de nuestro cuerpo y eso tiene que ser muy eficiente. Por lo tanto, déjenme decirles que tener una buena eliminación es fundamental para que las funciones de nuestro cuerpo se mantengan correctas. Déjenme ponerles algunos ejemplos acerca de las consecuencias de una mala eliminación, porque si nuestro cuerpo no elimina adecuadamente los desechos de nuestra digestión, entonces es posible que empecemos a incrementar nuestro peso, que padezcamos frecuentemente de dolores de cabeza, que tengamos poca energía, que tengamos incluso problemas con nuestra memoria temprana, manifestaciones en nuestra piel, ya que lo que no eliminamos por el colon lo empezamos a eliminar por la piel, como el acné, problemas de indigestión, por supuesto, estreñimiento, acidez, agruras, inflamación y cualquier otro tipo de consecuencias podría asociarse a un mal proceso de eliminación. Por lo tanto, es importante mencionar que como como una de las funciones de eliminación más poderosas de nuestro cuerpo, pues tienen que activarse de alguna forma y la activación no es otra más que seguir las recomendaciones de tu médico y por supuesto considerar que la alimentación tiene que ser la mejor posible. No excesos, no deficiencias, una vez más repito tener muy buenos hábitos al comer, ser consciente de que la hora de la comida es la hora de la comida y mientras estás comiendo no puede haber ningún otro tipo de actividad más que comer y por supuesto la actividad física. El ejercicio permitirá que aunque no tenga aparentemente una relación con tu sistema digestivo, que tus funciones digestivas se lleven a cabo de la mejor manera posible. ¿Ok? Así que vamos a empezar a hablar acerca de cómo nuestros suplementos que son los mejores del mundo pueden tener una aplicación súper positiva para poder respaldar las funciones digestivas de la mejor manera posible. Recordando por supuesto y esto lo quiero dejar súper en claro que nuestros productos no son medicamentos y por lo tanto no tratan enfermedades, no previenen enfermedades, sino que simplemente le dan aquellos elementos nutricionales que nuestro cuerpo no recibe a través de alimentación regular para evitar los excesos ¿Ok? Y cubrir las deficiencias de nuestra dieta y es por eso que yo comienzo hablando acerca de la nutrición celular. El tema que cubrimos precisamente en nuestro video anterior y te dejo la referencia aquí en la descripción de este video para que puedas automáticamente a través de un clic entrar a ese entrenamiento de nutrición celular en el cual tendrás la oportunidad de repasar esta información ya que nuestro programa de nutrición celular compuesto por la fórmula 1 la fórmula 2 y el activador celular o fórmula 3 tienes la oportunidad de disminuir los excesos y cubrir las deficiencias de tu alimentación mejorar la absorción intestinal y por supuesto mejorar la asimilación de nutrientes a nivel celular y logrando también mejorar la eliminación de una manera extraordinaria. Sin embargo vamos a hablar de manera mucho más específica acerca de los requerimientos que tiene nuestro sistema digestivo ¿ok? Y quiero tocar el tema de una planta que tradicionalmente en México se ha utilizado por siglos prácticamente desde la época prehispánica esta ha sido una planta sumamente utilizada existen alrededor de 300 variedades de esta planta sin embargo la ciencia ha descubierto que la variedad más favorable para el ser humano es justamente el aloe vera una planta que tiene beneficios clave por supuesto es una planta que tiene una gran riqueza nutricional se le considera incluso dentro del grupo de los superalimentos ya que contiene vitaminas A, C, E, B1 B2, B3, B4 ácido fólico minerales como el calcio el manexo el zinc el cromo tiene incluso aminoácidos y esta planta ayuda de manera bien importante al sistema digestivo nos permite reducir el colesterol tiene una actividad importante como desinflamatoria y cicatrizante y además ayuda a reducir los niveles de azúcar en diabetes y es un antiviral natural quiero decirles que todas estas afirmaciones corresponden a la planta de la aloe vera una planta que está disponible en la naturaleza y que por cierto es utilizada como como prácticamente materia prima completa para la producción de uno de nuestros productos más populares que es el herbal aloe en resumen la planta aloe vera desinflama cicatriza depura y detoxifica es altamente digestiva es decir favorece de manera muy positiva las funciones de nuestro sistema digestivo y respalda las funciones del páncreas del hígado y de los riñones que son algunos órganos de nuestro cuerpo que se benefician por todos esos elementos importantes que están dentro de la planta nuestra empresa que es considerada la empresa número uno en suplementos a nivel mundial ha logrado extraer los mayores beneficios de esta planta y por supuesto controlar el contenido de fitohormonas y de yodo que puede contener de manera natural si tú te hicieras un licuado de sábila con la planta así en tu licuadora obtendrías un jugo sumamente amargo por el alto contenido de yodo que tiene sin embargo lo que logra hacer nuestra empresa a través del herbal aloe es tomar toda la planta la planta completa adquirir de ella todos sus beneficios o sea todos sus elementos benéficos están en nuestro jugo presentes y se elimina ese exceso de yodo y de fitohormonas obteniendo un jugo altamente favorable que lo tenemos en un par de presentaciones lo tenemos en un frasco de 473 milímetros en diferentes sabores el sabor natural el sabor mango mandarina uva y arándano en diferentes áreas del mundo hay diferentes sabores ok y también en medio galón en mango en México pero en Estados Unidos hay medio galón de mango mandarina y arándano que es un sabor increíble su presentación viene concentrada de tal manera que con tres tapitas del frasco pequeño en un vaso de agua de 250 mililitros obtienes la cantidad perfecta para una toma de herbal aloe para mí es prácticamente agua de uso hoy estoy tomando prácticamente el herbal aloe combinado con otro de estos productos que es el deep top y pues la realidad de las cosas es que es grandemente hidratante y aunado a ello pues tiene todos esos beneficios enormes recordemos que el reto más importante del sistema digestivo completito prácticamente desde la cavidad oral hasta el recto es la inflamación por lo tanto el jugo de sábila tiene un efecto sumamente positivo ya que su efecto es muy positivo prácticamente desde que inicia nuestro sistema digestivo hasta el final por lo cual yo lo sugiero como agua de uso particularmente ok muy bien continuando con esto hablaremos un poquito de los beneficios de la fibra ok sabemos que la fibra es un elemento importantísimo de nuestra dieta y que la fibra dietética conocida así por ser la fibra susceptible de comer ok de comerse hay ciertos tipos de fibra como por ejemplo la fibra que se encuentra en la cáscara del coco que no es digerible por lo tanto no es dietética sin embargo toda fibra dietética que es susceptible de consumirse ayuda a prevenir el cáncer de colon todo esto está perfectamente documentado en diversos estudios científicos es muy importante en el estreñimiento las hemorroides la obesidad y otros problemas ayuda a estimular el movimiento intestinal el movimiento gástrico ayuda a reducir los niveles de colesterol y el ácido úrico ya que tiene un efecto de arrastre en el sistema digestivo nos permite estabilizar los niveles de azúcar ayuda a hacer un proceso de limpieza interna ya que la fibra en conjunto con el agua se dilata en el interior del sistema digestivo y tiene un efecto altamente positivo y ayuda por supuesto a la remoción de metales tóxicos lo cual es súper súper importante ok la fibra es un tipo de carbohidrato brinda estructura a las plantas a los vegetales y ayuda en la digestión pero aporta casi la mitad de calorías de un carbohidrato convencional ok y existen dos tipos de fibra naturaleza la fibra soluble que ayuda a brindar sensación de saciedad y la fibra insoluble que ayuda a regular el tránsito intestinal ya que le da textura al contenido gastrointestinal y por lo tanto provoca que ese movimiento intestinal sea mucho más eficiente y mucho más efectivo algo bien importante que produce la fibra particularmente en el colon es esa sensación de liberación ya que permite que el tránsito el paso del bolo fecal recordemos que el punto final del intestino delgado era el kilo que termina convirtiéndose en bolo fecal al deshidratarse ya que se absorbe el agua en el colon y el tránsito de todo ese contenido le llamamos bolo fecal va a ser mucho más fácil si tiene la suficiente cantidad de fibra la pregunta es qué cantidad de fibra necesitamos los hombres requerimos aproximadamente entre 30 y 35 gramos de fibra para satisfacer los requerimientos y las necesidades de fibra en nuestra dieta ok y las mujeres estarán requiriendo alrededor de 25 gramos de fibra ok sin embargo la realidad es que consumimos entre 10 y 15 gramos de fibra diariamente en nuestra dieta simplemente pónganse a pensar qué cantidad de frutas y verduras incluyen en su dieta diariamente y cuántas de las frutas y verduras que consumen se las comen con cáscara o no o evitan el consumo de esos tallos y obviamente esto provoca que nuestro consumo de fibra sea un consumo bastante reducido por lo tanto en nuestro en el consumo de fibra es importante considerar que existen suplementos que son extraordinariamente favorables por ejemplo por ejemplo tenemos esta fibra activada el active fiber complex popularmente la conocemos como la fibra activada y tiene la característica de contener fibra soluble y fibra insoluble es un envase para 30 porciones viene ya con su medida adentro que nos aporta 5 gramos de fibra dietética la parte interesante de esta fibra es que proviene de la fibra de caña de azúcar ok también tiene fibras de soya e inolina la inolina es una enzima muy importante que ayuda a reducción del colesterol y combina los beneficios de las dos fibras activando entonces el movimiento del colon lo padre de esta fibra es que la puedes mezclar simplemente con agua fría fría o caliente la puedes combinar con jugo de sábila la puedes combinar con té la puedes combinar con el batido y obviamente al ser tan fácil de consumir pues tiene un efecto súper positivo está disponible prácticamente casi todo el mundo en los Estados Unidos la tenemos en sabor natural y sabor manzana ok en Europa la tenemos en el sabor de avena con manzana ok en México la tenemos en sabor manzana y existe una fibra que forma parte de la línea select esta línea select es súper importante porque es una línea enfocada en aquellas personas que son generalmente vegetarianas y que tienen el gusto por consumir alimentos de origen un poquito más natural un poquito más orgánico y obviamente está elaborada con ingredientes genéticamente no modificados ok por lo tanto es una fibra ideal para esta tendencia que existe hoy en el mundo de alimentos veganos alimentos vegetarianos contiene fibra soluble de maíz ok y también combina la fibra soluble con la fibra insoluble lo cual da características importantes para mantener una excelente motilidad intestinal que por lo tanto nos va a dar ese equilibrio y esa motilidad intestinal va a permitir el tránsito fecal mucho más eficiente es decir va a permitir una evacuación mucho más saludable mucho menos molesta mucho más agradable y mucho más frecuente lo cual permite que el proceso de eliminación sea lo más saludable posible evitando muchas de las molestias que tienen que ver precisamente con este problema de no tener una buena calidad de evacuaciones ok ahora otro elemento importante que tenemos que mencionar es la participación de todo ese mundo bacteriano dentro de nuestro proceso digestivo ok en el pasado a estas bacterias amigables hoy conocidas como la probiota se les conocía como flora intestinal porque se pensaba que solamente estaban presentes en nuestro intestino sin embargo o nuestro sistema digestivo sin embargo hoy sabemos que existen bacterias amigables existe probiota prácticamente en todo nuestro cuerpo por lo tanto una buena parte de nosotros somos bacterias lo cual significa que necesitamos estar pensando constantemente en mantener equilibrio en esas bacterias que son muy importantes ¿por qué? porque su presencia favorece la producción de complejo B y de vitamina K son importantes a nivel digestivo porque contribuyen a una buena fermentación intestinal la fermentación forma parte de esa dilución a nivel digestivo que permite el mejor aprovechamiento de los nutrientes por lo tanto también nos ayudan a producir una buena cantidad de enzimas ayudan a tener un equilibrio importante en la liberación y en los niveles de amoníaco que se producen por la degradación de proteínas y que se tienen que eliminar y además previene la producción excesiva de gases y por supuesto del fenómeno de la inflamación sabemos que la probiota puede disminuir a consecuencia de nuestra alimentación si tú eres una persona que acostumbra a consumir alimentos procesados es probable que ahí contengas que esos alimentos procesados contengan conservadores saborizantes colorantes edulcorantes y que de alguna manera este tipo de elementos químicos reduzcan la población de microbiota dentro de tu cuerpo ¿ok? entonces algo súper importante es que mantengas no solamente una alimentación natural sino que además si tienes la necesidad de consumir antibióticos por un tiempo prolongado o medicamentos en general estos también pueden afectar la población de microbiota dentro de tu cuerpo ¿ok? obviamente no sólo la microbiota se encuentra en el intestino recordómoslo sino que también en el intestino puede haber bacterias que no sean favorables que no sean amigables y que produzcan mala digestión que produzcan infecciones que produzcan cambios en tu estado de ánimo y que a la larga también sean productores de cáncer así que el equilibrio entre ambas bacterias malas y bacterias buenas es súper importante porque las bacterias buenas van a combatir a las bacterias malas las bacterias buenas van a equilibrar tu flora intestinal tu microbiota intestinal y van a favorecer el proceso digestivo de tal manera que existen dos cosas los prebióticos que no son otra cosa más que el alimento como el abono que requiere toda la microbiota para proliferar dentro de tu cuerpo y esos prebióticos son todas las fibras solubles que tú vas a consumir en tu dieta y que puedes consumir a través de productos como por ejemplo el activated fiber ok que es muy importante la fibra activada y por otro lado están los probióticos que son esas bacterias atenuadas que tú puedes consumir por ejemplo a través de nuestros probióticos ok estos probióticos son bacterias amigables buenas que van a favorecer esa digestión y que van a equilibrar de una forma u otra esa flora intestinal o esa microbiota intestinal están presentes en alimentos fermentados como los yogures como el kefir ok y también en suplementos y me parece que uno de los mejores suplementos en probióticos es nuestro probiótico de Herbalife que favorece el funcionamiento de tu sistema digestivo que ayuda a reducir los malestares estomacales que ayuda a corregir la absorción de nutrientes que favorece la recuperación del sistema digestivo después de haber consumido antibióticos tratamientos antibióticos y que además va a favorecer el sistema inmunológico nuestro probiótico es único ya que contiene una cepa de bacterias conocida como Ganedem BC30 y esta cepa característicamente es importante porque sobrevive las condiciones del recorrido por el estómago he mencionado anteriormente que el estómago está saturado de ácido ok y es probable que muchas de los probióticos que consumas se mueran en su paso por el intestino bueno pues afortunadamente la cepa Ganedem BC30 que es la cepa con la cual se hace nuestro probiótico puede sobrevivir hasta en un 70% el paso por el estómago por lo tanto esto nos va a dar la oportunidad de que el beneficio de estas bacterias amigables se mantenga de una manera consistente una medida de probiotic advantage te da prácticamente ese 70% de los de los bacterias amigables que tu cuerpo requiere para mantenerse en perfecto equilibrio así que nuestro producto probiotic advantage resulta ser el mejor del mercado no solamente porque te da mil millones de lactobacilos disponibles inmediatamente a través de cada porción sino porque no tiene sabor lo puedes combinar con cualquiera de nuestros productos con cualquier líquido que te atoje con un jugo con el batido con el té realmente es súper flexible y al no tener sabor es extremadamente combinable ok este nuestro probiotic advantage como bien les comentaba se obtiene particularmente de esta cepa de bacterias ganadine BC30 que son altamente resistentes a los jugos gastricos que es un punto súper 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 importante ok y bueno obviamente para mí una de las cosas más importantes es el poder decirles a ustedes que el proceso de eliminación la depuración orgánica en general es una necesidad para nuestro organismo ok y yo quisiera recomendarles el uso en conjunto de todos estos productos con la finalidad de poder contribuir a un proceso de depuración interna ok y para entenderlo mejor me encantaría comentarles ok que tú puedes llevar a cabo un programa de depuración lo más eficientemente posible particularmente muy recomendable para aquellas personas que se encuentran en grados de obesidad uno o dos antes de entrar en un programa para llegar directamente a eso puedes hacer un programa de depuración para que tu cuerpo se libere de todo aquello que no necesita personas que han seguido dietas frecuentes de todo tipo personas que tienen un consumo frecuente de medicamentos personas que tienen enfermedades frecuentes o incluso personas que por cultura en cada cambio de estación saben que nuestro cuerpo se tiene que adaptar a diferentes tipos de alimentos ya que los alimentos cambian de acuerdo a las estaciones por lo tanto si tú estás en cualquiera de estos casos lo que yo te sugiero es hacer tu programa de depuración para ello es importante entender lo siguiente contamos con cuatro productos en particular el herbal aloe el active fiber que están disponibles prácticamente en casi todo el mundo y el probiotic advantage ok que si tú cuentas con solamente estos tres productos puedes llevar a cabo tu programa de depuración sin problema ningún sin embargo podrías agregar también el programa de 21 días que lo tenemos disponible solamente en los Estados Unidos ok en qué consiste este programa de 21 días bueno es un programa que consiste particularmente en dos productos el AM y el PM el AM es una fórmula de renovación que contiene algunas plantas como el cardomariano tiene algunas plantas que ayudan particularmente a apoyar las funciones del hígado y con ello la eliminación natural de toxinas por otro lado tiene el PM que es otra fórmula de reajuste que contiene diente de león que favorece el equilibrio de líquidos ayudando a la eliminación saludable también usa uña de gato y una serie de factores botánicos de principios activos que favorecen la eliminación lo ideal es tomar por la mañana la tableta de AM y por la noche la tableta de PM viene prácticamente empacado para 21 días tú puedes subir a dos tabletas yo sugiero arrancar siempre con una tableta y subir a dos tabletas en caso necesario cuál es el caso necesario cuando tu situación de estreñimiento puede ser mucho mayor cuando tu situación inflamatoria puede ser mucho mayor lo puedes hacer ok ahora hablemos particularmente de el programa de depuración ok esta alternativa es una alternativa o lo repetí para personas que tienen niveles de obesidad alta para personas que han hecho diversos tipos de dietas para personas que han pasado por tratamientos médicos largos sin consumir mucho medicamento personas que tienen enfermedades constantes constantemente se están enfermando o simplemente por cambios de estación ok entonces vamos a ver primero que nada tenemos que saber que este programa se tiene que llevar a cabo por 21 días seguidos ok el herbal aloe lo vas a consumir 10 veces al día es decir si la toma es de 3 tapas bueno tienes que tomar 3 tapas 10 veces al día el active fiber una medida en agua a la hora que tú quieras yo prefiero tomarlo principalmente por la mañana y el probiotic advantage una medida al día para aquellos que están en Estados Unidos y tienen la posibilidad de poder conseguir el 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 la MPM lo pueden agregar al programa de 21 días tomándolo en la mañana y en la noche ok entonces el primer paso es entender que este es un programa que se debe llevar a cabo durante 21 días para que este programa funcione mejor te voy a dar algunas recomendaciones adicionales importante estar super hidratado consumir mínimo 3 litros de agua durante el día de 3 en adelante ok se recomienda incluso aumentar medio litro a un litro adicional por cada 11 kilogramos de sobrepeso muy importante evitar el consumo de alimentos procesados cualquier alimento que quebre en empaque en bolsa o lo que sea evitar el consumo de carnes rojas ya que pueden tener muchos residuos evitar el consumo de lácteos te hablo de leche cremas quesos mantequilla crema etcétera yogurt el consumo de huevo ok y el consumo de cualquier alimento o comida procesada y finalmente consumir un mínimo de 5 porciones de frutas y verduras diariamente ok en una porción de 3 porciones de verduras por 2 de frutas principalmente consumirlas con su cáscara te va a funcionar increíblemente bien recuerden que todo esto es por 21 días seguidos ok de tal manera que cuando tú llevas a cabo tu programa de 21 días lo que esperamos es que tu cuerpo elimine mejor saque toxinas tu metabolismo funcione mejor seguramente vas a tener mayor energía mayor vitalidad te vas a sentir espectacular y esto puede tener un impacto súper positivo en general en todo tu cuerpo en todos los días ok quiero decirles que a mí me encanta me encanta buscar personas nuevas que quieran probar nuestros productos por lo tanto hay muchas herramientas que te pueden servir y quiero decirles que yo cuento con esta encuesta que en alguna ocasión en México la compañera nos la compartió y que puede ser de mucho interés para ti sobre todo para que puedas encontrar gente nueva particularmente con productos como los que acabamos de cubrir el día de hoy ok esta es una evaluación del consumo diario de fibra es una hoja que tiene particularmente 10 preguntas diferentes que tienen que ver con el consumo de fibra cada pregunta la tienes que calificar ok de tal manera que cuando tú logras que estas preguntas te den puntuación simplemente las puntuaciones que te den menos de 6 te van a calificar a la persona a la que le hiciste la encuesta como una persona que probablemente tenga buena ingesta de fibra la felicitas y le recomiendas nutrición celular ok pero para aquellas personas que tienen una puntuación arriba de 7 lo que les tienes que decir wow permítame decirle a usted ok que es muy probable que usted tenga un consumo bajo de fibra y que por ello tenga muchas molestias por lo tanto permítame recomendarle nuestra fibra activada nuestro aloe o nuestro programa de depuración para 21 días ok así que esta encuesta está hecha particularmente para que tú puedas encontrar muchísimas personas te voy a poner como ejemplo la pregunta número 6 que dice requiere de mucho esfuerzo para evacuar si la persona te dice que sí tiene una puntuación de 2 si la persona te dice que no tiene una puntuación de 0 y así cada pregunta sumas las puntuaciones finales y cuando la puntuación te da menos de 6 recomiendas nutrición celular y cuando te da más de 6 puedes recomendar el programa de depuración o alguno de los productos que te he comentado el día de hoy y con ello empezar a ampliar la gama de clientes que podías tener prácticamente en tu cartera así que amigos míos compartan este video con toda su familia compártanla con todos sus amigos sus distribuidores y clientes y si ustedes quieren que siga compartiendo más videos acerca de esto denle like por favor y sobre todo en comentarios sugiéranme qué temas les gustaría ver en el futuro y por cierto si les interesa tener la encuesta de bienestar de la cual les acabo de hablar en este video por favor busquen en el área de comentarios el primer comentario y ahí van a encontrar un link que mi equipo ha subido para que ustedes puedan bajar en pdf este formato y empezar a buscar a mucha gente que quiera comenzar a experimentar con nuestros productos para resolver sus problemas de bajo consumo de fibra como ustedes pueden ver el tema es emocionante a mí me apasiona sin duda alguna y espero verlos la próxima semana con un video más de nuestra serie nutrición estilo de vida saludable y bienestar así que nos vemos en la próxima amigos no se olviden de inscribirse al canal y recomendarle esta información a todos sus clientes y amigos nos vemos en la próxima muchísimas gracias y hasta la vista gracias amigos